Música José Manuel Candelario, área Dervis, le impuso prisión preventiva ya que estaba vinculado con el hecho que se le sigue de causarle daño a la señora Isabel justamente con su nieta y el juez entendió que había más elementos que suficientes para imponerle prisión por repasión de tres meses en el CCR en el Vista del Valle CCR ¿Cómo se siente usted, licenciado? Bien, gracias, bien Acuérdida acá es muy decidente Ahi, tengo esos brazos rotos Que dinero dura, acabaste esa madre Ya ahí No te grabas No te grabas No, no te lo debes Arregalo, ya Arregalo Arregalo Arreglo ¡Suscríbete!